¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes el grupo para el inicio de un torneo? La verdad que muy ilusionado, espérate, te veo activo hacia acá. ¿Y otra vez? ¿Cómo les va? Muy buena tarde a todos, bienvenidos a esta transmisión que se origina en el Estadio Cuauhtémoc. Vuelve el torneo mexicano, la apertura 2024 y el Puebla recibe a los Santos de la Comarca Lagunera, hoy en el dos veces mundialista. Pues este torneo con los nuevos refuerzos que tenemos y pues toda la gente que viene a apoyar al equipo, esperamos que este torneo sea muchísimo mejor que el anterior y que los resultados nos favorezcan. Chepo ha sido una de las mejores elecciones que ha tenido la directiva, no creo que vaya a ser un torneo fácil, pero yo creo que con la seriedad que tiene el entrenador podemos dar unos mejores resultados que la temporada pasada. Simplemente que suden la playera y que le echen muchas ganas. Por eso desde ahorita invitamos a nuestros hijos a que vengan y que disfruten el partido y ganen o pierdan, aquí estamos. No importa si ganamos 5 a 0, 1 a 0, o si arrancamos abajo o si arrancamos arriba. Lo único que nos importa es ser los 90 minutos los mismos, muchachos. 90 minutos los mismos. Que estremos convencidos de acá y juntitos, no importa lo que pase, lo mismo. Y así como estamos ahora, vamos a salir hoy independientemente de lo que pase. Vamos. Muy ilusionados, la verdad que veo al equipo muy bien, con sed de revancha, con ganas de que ya inicie para demostrar lo que la historia de este club va. Siempre ha dicho que ante la adversidad se crece, saca la rebeldía, saca el carácter y se fortalece. Es un partido obviamente importante porque es el arranque de la apertura de 2024 y ojalá sea un buen debut para el equipo del Puebla aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Va a ser un partido muy disputado, muy complicado, pero la realidad es que veo al equipo con muchas buenas ideas nuevas para poder hacerle frente a cualquier rival y sobre todo aquí en casa creo que tenemos que hacer una fortaleza. El Fideo Álvarez está armando el espacio, se apoya con Diego de Buen de pierna derecha. Es en 30 de foco. ¡Uy! Porque viene el Puebla Cabalini. ¡Hoy bien! ¡Hoy bien con una tajada monumental, una tajada de los dioses! Será el primero de la tarde. El primer tiempo me ha parecido más o menos. Se ve que tienen una idea más o menos del juego. Han estado atacando bien. Les falta definir y para el segundo tiempo espero que tengan más intensidad, presionen más y esperamos que hagan varios goles del Puebla y que ganen. Les espero que ya de seguro tiempo puedan contestar, meter por lo menos un gol. ¡Gol! 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 Le hicimos un gran sacrificio hoy. Tanto tiempo esperando, desesperados. ¡Gol! 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 Un poco de incertidumbre si iba a cobrar el penal o no. La decisión es tiro penales. ¿Penal? Hay penal para el Puebla. Lo puede ganar el Puebla. Yo nada más quería primero saber si iba a hacer penal y bueno, después ya se sabía quién iba a cobrar el penal. Tendrá la oportunidad desde los ocho pasos. Lucas Cavallini, esperemos que sea el anotador de este gol y que le dé el triunfo a la franja. Ya se dio el silbatazo, Cavallini que se empina. De piernas, un gol, un momentador. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Gol de la franja! No paramos los 90 minutos para poder encontrar el triunfo, encontrar el gol y... ...y se acabó el partido! ¡Gol! Dice Jorge, Abraham Cavallo, que termina con 90 minutos. Y el agregado es de bueno. El equipo del Puebla lo gana. ¡Uno por cero! Se queda con los tres puntos en la primera jornada Y apena a Santos Laguna Debut con el pie derecho para el champo de la torre Y sus dirigidos en este nuevo torneo En este nuevo avance Tocaga para el próximo ¿Qué mensaje le darías a la afición? Que estamos muy comprometidos Con recuperar nuevamente la identidad puebla Y que bueno, esperemos que sigan los triunfos Que vamos a seguir trabajando Y mejorando para lograr nuestro objetivo ¿Cómo te has sentido en tu regreso? Bien, muy contento, muy feliz de estar de vuelta en casa Feliz de haber ganado nuevamente Y bueno, como te dije 100% comprometidos todos Para volver a seguir recuperando ese respeto Y esa versión buena que teníamos Para jugar noche importante Muchas gracias ¿Cómo te sientes, Diego de Buen? Muy bien, contentos Contentos por el esfuerzo, por el triunfo Era necesario Y bueno, para adelante Que esto apenas empezó ¿Cómo viste el juego? Porque noté un gran desgaste de todos ustedes O sea, corriendo los 90 minutos Pero sin parar Sí, la realidad es que Bastante cerrado el partido Pero el equipo sabía que tenía que ser el desgaste Para conseguir el resultado Creo que bueno, también Propicio de fecha 1 De retomar buenas sensaciones Y ganando es mucho mejor ¿Y qué viene para el pueblo? Bueno, preparar Recuperarnos Preparar la siguiente semana Contra Necaxa Que sabemos que los objetivos de este club Se construyen semana a semana Jugándolos como hoy al límite ¿Y qué mensaje le darías a los aficionados? Primero, agradecidos con los que estuvieron aquí presentes Un horario poco complicado Por ser viernes A media tarde La verdad que se sintió su apoyo Y ojalá que sigan subiéndose al barco Que vamos a dar buenas cosas juntos Muchas gracias De nada Gracias